En la tarde a León, a México. Gracias, chicas. ¿Uno es una foto de mí? Claro. ¿Te ves? ¿Porta cuatro? Gracias. ¿Te amo, Wendy? Te amo, ¿eh? Gracias. Mira, le regalé unos cacahuates porque me los dieron en el avión y yo no me los pongo. Wendy. Wendy, Wendy. Gracias, chicas. Ay, ya se me hizo un desmadre. Hijas de la chingada. ¿Quieres una foto, Wendy? ¿Quieres una foto? Sí, ahorita va a foto. Gracias. Gané el candidato de celulares. Qué padre. Gracias. 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 mucho y también no puede por ti como quiera medita que salga con una chichota sin pulazo gracias 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 y fue espectacular gracias gracias hay las de Perú que hace la chichada gracias 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 Es que siguió con las chancolas viejas porque se le perdieron sus tenis allá en Cuba. Se le perdieron sus fotos, sus fotos, sus tenis allá en Cuba. Entonces, ¿por qué? Vámonos. Huyamos como perras. Bueno, les decía. Este, hermanas, venimos llegando y vi unos TikToks, ya saben que ahorita le regalé mis tenis a una chica de Cuba y se los dejé y me puse las sandalias, claro. Hermosa y felicidades. Ay, gracias, comadre. ¿Quién la va a tomar, hijas de la chica? Ay, gracias. Ahí va. Gracias, manas. Gracias. Nos vemos. Qué suerte. Gracias. Somos de Perú. De Perú. Hijas de la chingaraita. Las de Perú, miren que vienen a reclamar a Nico que Nico es de ellas. De Perú somos. Saludos a las de Perú, besos. Si quieren esa bichita. Abro, me. Claro, amigo. Gracias. Sí. Sí, ¿para quién, mi amor, vente? ¿Para quién? Saludos a las de la 10 de Catepec. Saludos a las 10 de Catepec. Que están bien viejas. Que están bien viejas. Que están bien viejas, viejas. De estos mamonas. Ay, Wendy. Sí. ¿Qué nos va a tomar? Soy tu papá. Sí, claro. Dale, amor. Dale. Qué emoción que te vi. Dale. A ver. Mil gracias. Ay, Dios. Rosita, saludos. Te mando muchos saludos, bendiciones y todos los trucos mamonales. ¡Viejos! Dicen que ando bien mamona. Ay, no, ojalá fuera cierto. Que ando bien mamona en Televisa. Y gracias, bebé. Y que ando bien exigente. Sí, claro. Véjense. Que ando bien exigente y que me creo Talía o Lucero en Televisa. Ay, no sean mamones. No hayan ni que sacar para que generen. Ya saben que así es una. Yo también, a mí me encanta hacer pedo en las redes para generar, hermanas. Porque de algo tengo que tragar. Y yo así le hago, pero... Ay, no, hermanas, ojalá. ¿Nos podemos tomar una cosa? Sí, claro, muñeca. Ay, perdón, perdón. Deberían de informarse bien. Gracias. Saludos. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Señora Marta, besos en el culazo viejo. Entonces, ¿saben qué? Estaba viendo eso. Estaba viendo eso y dije, no, mames, se pasan. Y serie de entrevistas, ya saben, también de Marlon y eso. O sea, y cada quien ya, dejen que cada quien viva su vida, hermanas. No, neta, pero unas cosas increíbles que yo, la neta, llego a Televisión, llego ahí toda... Ay, calladilla. Yo, no, pues lo que me díganme a lo que me manden a mí, yo lo hago. Yo lo hago. ¿Ustedes creen que voy a llegar de...? ¿Te piso? Sí, mana. Qué perra de porciéndolo, ya vi mamón, ahí tú piso, mami. Y creen que voy a llegar, yo con mis aires de grandeza, no mames, si la fama es efímera. Ay, no, estoy muy nerviosa. Gracias, todo. Y les digo... Sí, claro. Adiós. Pidan una camioneta. Ya está ahí esperando. Gracias, mana. Muchas gracias, felicidades. Igual, cabrona. Hermoso, precioso, Wendy. Gracias. Gracias, amiga. Eso, mamón. Ay, el calorón de Mexicano. Yo, 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 yo. Hoy nos vemos por allá. Yo, 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 yo. Gracias. Vamos a la foto. Sí, claro. Hola, Wendy. Hola. ¿Cómo andas? Bien. A huevo, puro, tiene infierno. Gracias. Yo, 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 Wendy. Gracias. Gracias. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas en Mexicali? ¿Ah? Soy de Mexicali. Voy a andar en Mexicali ya también. Ah, sí, sí, vas a ir en el... ¿Cómo sigas? En el europeo. Ajá, ahí voy a andar. Gracias, chicas. ¿Qué se siente? Ay, pues, bien chingón respirar aire de los de al lado de ti. ¿Qué prefieres? ¿Adentro o afuera? Ah, la prefiero adentro. La prefiero adentro, pero si hablamos de la casa, prefiere estar afuera. Gracias, chicas. Me voy. Gracias, hermosa. Nos vemos. A ver si sé, porque estoy viejita y yo no sé. Sí, no, hombre. ¿Cuál, señora? Si sí puede. Gracias. Muy amable. Besos. Nos vemos ahora sí. Me voy a dar una cosa contigo, por favor. Me voy a mandar un saludo a mi mamá. Saludos a la señora Angélica. Besos en el culazo, señora. ¿Qué? 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 No, no, la tomó. No salió bien, pero no. Wendy. Hola. Nos vemos, chicas. Sí, vente. Rápido. Gracias, Wendy. Divertida. Gracias, mi amor. Ay, la sonrita llegó. Gracias. Ahí voy. Gracias. Nos vemos, cuídense. Adiós, cabrón. Hola, muñequita. Sí, párame una. Vente, se traje, señores.